Hoy, dice que no ha apoyado ni apoya a violentos, ni a guerrillas, ni a terroristas. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Es mentira, cuando tú dices mentira, tú dices mentira. El hecho de que tú tengas que recurrir a la mentira para argumentar una pregunta, indica, piénsalo, las pocas son ideas de los que me acusan a mí de esa cosa, y de mil cosas más. Es mentira, que eso no es mentira, mentira, mentira. Tú eres capaz de reconocer que lo que dijiste no es cierto, lo cual indica que es una mentira. Estás cayendo además en una gran contradicción, porque tú mismo has dicho que yo no pedí el mismo silencio. No lo pedí, y por tanto te digo que es una mentira. No lo pedí, y por tanto te digo que es una mentira. Mentira, que todo es mentira Mentira, que todo es mentira No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mentira No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mentira 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 No, 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 no No, 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 no Las pocas tolinéis de los que me acusan a mí de esa cosa y de mil cosas más. Las pocas tolinéis de los que me acusan a mí de esa cosa y de mil cosas más. Las pocas tolinéis de los que me acusan a mí de esa cosa. Las pocas tolinéis de los que me acusan a mí de esa cosa. Las pocas tolinéis de los que me acusan a mí de esa cosa. Las pocas tolinéis de los que me acusan a mí de esa cosa. Las pocas tolinéis de los que me acusan a mí de esa cosa y de mil cosas más. Las pocas tolinéis de los que me acusan a mí de esa cosa y de mil cosas más. Las pocas tolinéis de los que me acusan a mí de esa cosa y de mil cosas más. Mentira, que todo es mentira, mentira, mentira Tú eres capaz de reconocer que lo que dijiste no es cierto, lo cual indica que es una mentira Me estás cayendo además es una gran contradicción porque tú mismo has dicho que yo no pedí el mismo silencio No lo pedí y por tanto te digo que es una mentira Mentira, que todo es mentira Mentira, que todo es mentira, mentira, mentira Mentira, que todo es mentira, mentira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!